Bueno, buenas tardes, ¿están verdad? Aunque estén para allá atrás, pero no importa, están. Bueno, como saben, la semana pasada Ayrán y yo estuvimos en un campamento, nos invitaron allí a compartir y el lema del campamento era bajo sus alas. Es de lo mismo que vamos a hablar hoy, pero como Ayrán está aquí, pues no puede estar allá proyectando lo que tiene que proyectar. Así que el lema para hoy también es bajo sus alas. Y en ese campamento hablamos acerca de cómo enfrentar el nuevo curso, pero no con sus propias fuerzas, no con su propia sabiduría, sino buscando la voluntad y la sabiduría, la cobertura, el refugio del Señor en todo lo que hagan. En Proverbios 3, del 5 al 6, dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Y es que nosotros tenemos esa tendencia natural a querer enfrentarnos a las cosas, pues poniendo nuestra confianza en lo mucho que sabemos, ¿verdad? Porque somos muy inteligentes, somos muy sabios y nos lo sabemos todos. Y tenemos esa tendencia a confiar en nosotros sin tomar en cuenta a Dios. Y muchas veces lo buscamos a Él como la última opción, ¿verdad? Cuando ya todas las cosas se nos han salido del control, cuando ya hicimos un desastre absoluto y no tenemos a nada ni a nadie más donde acudir. Lo que es de masoquista por nuestra parte, ¿verdad? Porque Él es nuestro ayudador. Y a veces esta palabra ayudador, ayudante, para nosotros tiene como una connotación un poco negativa, ¿verdad? Como una connotación de alguien que es secundario. Tenemos la idea, cuando decimos ayudante, como esa persona que nos echa una manita. Algo así como un becario, ¿verdad? Un becario al que se le contrata, para que nos traiga el café, para que nos haga el trabajo pesado que nosotros no queremos hacer. Pero en realidad, que Dios es nuestro ayudador, no tiene nada que ver con que Él sea secundario, con que Él sea nuestro becario, con que Él sea el mago de la lámpara, ¿verdad? El mago de los deseos. Sino que más bien significa que sin su ayuda nosotros no vamos a ningún lado. Significa que nosotros necesitamos su ayuda, aunque a veces no lo queramos reconocer. Nosotros lo necesitamos a Él y no Él lo necesita a nosotros. Y en el Salmo 91, que es donde vamos a estar reflexionando en el día de hoy, vamos a ver las promesas que Él tiene para aquellos que buscan su ayuda, para los que se refugian en Él. Vamos a leer el Salmo 91 completo. Va a estar proyectado, pero si lo quieren buscar en sus Biblias, también está bien. Dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche ni de las flechas que se lanzan en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras. Aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice, rescataré a los que me aman. Protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Y si hacemos un resumen de los últimos cinco años que hemos vivido, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, yo creo que todos nos habremos dado cuenta a estas alturas de la película, de que somos vulnerables, de que somos personas frágiles, sin importar nuestra edad, sin importar los recursos que tengamos, sin importar en el lugar del mundo en el que hayamos nacido, sin importar nada de eso. En los últimos cinco años han habido ataques terroristas, han habido guerras, más o menos cerca de aquí, no al lado al lado, pero más o menos cerca. A causa de esa guerra ha habido otra vez crisis económica. Cuando pensábamos que nos habíamos quitado encima, no, volvió otra vez. Ha habido pandemia, ¿verdad? Los locales de los cultos cerrados, nos teníamos que reunir por Zoom, nos quedamos sin papel higiénico en los supermercados, nos quedamos sin harina porque la gente, todos querían ser panaderos, todo el mundo quería hacer pan, todo el mundo quería hacer queque, porque tampoco había mucho más que hacer, ¿verdad? Teníamos que ir con mascarillas y con gel a las manos, a todos lados, incluso tuvimos hasta que coser mascarillas porque es que no había recursos para poder salir a la calle. Han habido desastres naturales, erupciones volcánicas, sin ir más lejos, hace justo tres años en La Palma, ¿verdad? Tsunamis, huracanes, calimas cada vez más frecuentes, un desastre. Olas de calor, ¿verdad? Las temperaturas descontroladas, estamos casi en octubre y parece que estamos en agosto. Y se supone que con todas las cosas que nos han ido pasando a lo largo de los años, pues debíamos habernos dado cuenta que somos vulnerables. Y digo que se supone porque hay algunas personas que aún no lo aceptan. Siguen sin aceptar que somos frágiles, ¿verdad? Piensan que pueden absolutamente con todo. Y seguramente pues están cansados ya de oírnos hablar acerca de vulnerabilidad y todos saben lo que significa esta palabra. Pero igualmente vamos a ir otra vez a la raíz de lo que significa la palabra vulnerabilidad. Esta palabra, ¿puedes ponerla? Vale, está puesta. Está compuesta por un lado por bulnu, que significa herida, y por otro lado por habilis, que significa probabilidad. Así que ser vulnerable significa estar en una posición en la que tenemos todas las papeletas para acabar siendo heridos, ¿verdad? Ser vulnerable es estar expuesto, es estar desnudo, es no tener la capacidad de defenderte por ti mismo. Pero esto no nos gusta a nosotros porque nos hace parecer débiles, nos hace parecer indefensos. No nos gusta porque cuando somos vulnerables y nos miramos a nosotros mismos nos damos cuenta de que estamos rotos, de que que tenemos un montón de carencias, de que tenemos limitaciones, que no tenemos la sartén por el mango, aunque a veces tratamos de dar la impresión delante de los demás que sí, ¿verdad? Yo lo tengo todo controlado, fue así una máquina. Pero sabemos que en el fondo esto no es real. Y ante la vulnerabilidad, las personas reaccionamos de manera natural en dos maneras opuestas. Uno, por un lado, viven en el victimismo y no buscan ayuda porque creen que la ayuda tiene que venir por sí sola, ¿verdad? Y por otro lado están los que se construyen una apariencia de autoridad. Se convence de que ellos son demasiado autosuficientes para buscar ayuda. Y en ambas posiciones aquí hay un problema de fondo. Y ese problema es el ego, el orgullo, que es la raíz también de la caída. La raíz de la caída de Satanás, que quiso ser igual que Dios, pero también la raíz de la caída de Adán y Eva, que también quisieron ser igual que Dios. Y detrás de ello, pues fuimos todos los demás, ¿verdad? Este problema del ego, este problema del orgullo, no es un mal de nuestra era, no es un problema de este siglo, sino que vemos que está desde el principio de los tiempos. Tenemos la tendencia a siempre ponernos en el centro de todo. En la posición de víctima, la víctima cree que todo gira en torno a sí misma y que es la obligación de los demás, pues el solucionarle los problemas, ¿no? Sin que esa persona se tenga que molestar en hacer nada por sí misma, sino siempre dependiendo de los demás. Y en la posición del invencible, pues el invencible cree que todo lo puede por sí mismo, que no le hace falta absolutamente a nadie, no necesita a nadie. Y sea cual sea nuestra tendencia natural, posicionarnos como invencibles o posicionarnos como víctimas, no tenemos por qué conformarnos con ninguna de estas posiciones, porque Dios nos ofrece una alternativa. Hay una manera más de hacer las cosas y es lo que encontramos en el Salmo 91, es buscar nuestra seguridad bajo sus alas, poner nuestra confianza solamente en Él. Y me encanta el versículo 1, porque nada más empezar ya nos pone en nuestro sitio, nos aterriza a la realidad de quién es Dios y quiénes somos nosotros. En este mismo versículo encontramos dos nombres de Dios, que ahí están marcados. ¿Qué dice? Altísimo y... y todopoderoso, ¿verdad? Primero nos dice que Él es el Altísimo. Si Él es el Altísimo y eso me posiciona a mí con respecto a Él, ¿qué soy yo? La bajísima. Más bajo no se puede decir. Él es Altísimo y yo soy bajísima. No hay nadie en una posición más alta que Él. nadie le puede hacer sombra. Él es el que provee la sombra, ¿verdad? Porque lo que está más alto es lo que proyecta sombra sobre los demás. No hay autoridad, no hay problema, no hay nada que sea más alto que Él. Y luego nos dice que Él es todopoderoso. ¿Esto qué significa? Si yo antes era bajísima, ahora qué es? Que nada poderosa. No puedo hacer nada. Él puede hacerlo todo porque nada ni nadie tiene más poder que Él. Y muchas veces queremos todo lo que este versículo nos ofrece, ¿verdad? Su amparo, su protección, su sombra, su descanso. Pero lo queremos sin tener que pasar por la condición. Porque no sé si lo habías notado, pero aunque Dios ama a todo el mundo, la promesa de este Salmo es para un grupo específico de personas. No es para los más santos, para los más ungidos, para los más guapos, para los que más leen la Biblia y comparten versículos, sino que dice que es para los que habitan en Él, para los que permanecen en Él. Esto significa estar pegados a Él, tener una relación de intimidad con Él. No es solamente para aquellos que dicen conocer el nombre de Dios, sino para los que Dios conoce su nombre, ¿verdad? Y a veces nosotros queremos que esta sombra se proyecte sobre nosotros, pero sin querer arrimarnos demasiado a Él. En el colegio de Ian, esto ya fue hace unos años, plantaron unos arbolitos en la entrada, ¿verdad? Y justo el que estaba en la entrada era un poquito más grande que los demás, no era muy grande, la verdad. Plantaron unos arbolitos chiquititos. Y en esa época, pues cuando yo lo iba a buscar, si quería coger un poquito de sombra a las dos de la tarde, pues tenía que llegar pronto para coger sitio, ¿verdad? Debajo de aquel triste arbolito con sus ramitas y con sus hojitas. Porque la sombra, la verdad que, pues no era muy generosa, ¿no? Así que si yo quería un poquito de sombra, me tenía que arrimar bastante al tronco, ¿no? Parecía de estas naturalistas, se llaman, que van abrazando los árboles para conectar con la naturaleza. Pues parecía una cosa así, no lo abrazaba, pero era una cosa así, ¿no? Porque si me ponía un poco más lejos, la sombra ni me rozaba. Y lo mismo pasa con Dios. Si yo quiero estar protegida por la sombra de sus alas, no me vale ponerme a 10 metros, a 5 metros, a 3 metros, sino que tengo que estar bien arrimada, ¿verdad? Cuanto más cerca, más sombra. Cuanto más cerca, pues más roce, más confianza. Y cuanto más roce, más qué? Más cariño, porque el roce hace qué? El cariño, ¿verdad? La condición es vivir bajo su sombra. Para recibir su sombra es vivir bajo sus alas, bajo su protección, habitar, vivir con él. El versículo 2 sigue diciendo que aparte de que Dios es altísimo y todopoderoso también es mi refugio y mi lugar seguro. O como dice la reina Valera, es nuestra esperanza y nuestro castillo. Y los castillos eran diseñados de tal manera que si tú querías acabar con las personas que estaban dentro del castillo, tenías que destruir primero el castillo, ¿verdad? Pero con Dios eso es imposible, nadie puede destruirlo a él. Si tú buscas el refugio y te escondes bajo su brazo, pues hasta ti, para llegar hasta ti, primero tienen que llegar hasta él, ¿verdad? Que es la función del castillo. Él es el que va a parar todos los golpes. Es el que se las va a llevar todas juntas por nosotros. Y es verdad que aún a veces estando bajo la sombra de sus alas, a veces alcanzamos algún roce, alguna herida, ¿verdad? Que a nosotros nos parece lo más grande. Pero imagínate cómo tuvo que ser el golpe de grande que a nosotros nos alcanzó un rasconcito. Y ese golpe lo recibe a él por mí. Porque él es nuestro escudo, es nuestra armadura. Y es por eso que podemos estar confiados, ¿verdad? Nosotros sí que somos vulnerables. Al primer golpe ya se nos tumba y nos hace polvo, pero él es invencible. Y puede parecer que esto de buscar refugio, de salir corriendo para escondernos en él, puede parecer de cobardes. Pero en realidad no hay nada más sabio que podamos hacer que refugiarnos en él. Al final, todos buscamos refugio en algo. La pregunta es, ¿en qué? ¿En qué te refugias? ¿En qué te refugias cuando tienes miedo? ¿En qué te refugias cuando todo sale mal? ¿Cuando metiste la pata hasta el fondo y no encuentras solución para tu problema? ¿En qué te refugias cuando te sientes triste? ¿Cuando te sientes rechazado? ¿Cuando te sientes herido? ¿O cuando estás con ansiedad y con estrés? Porque otra cosa no, pero es curioso los niveles de ansiedad y de estrés que manejamos en la sociedad del bienestar, ¿verdad? Estamos obsesionados con estar bien, con estar sanos mentalmente, con cuidar nuestro cuerpo, con estar lo mejor posible. Pero estamos cada vez más estresados y más ansiosos. Y es normal, porque estamos metidos en mil y una cosas. Estamos todo el día en multitarea, ¿verdad? Haciendo un montón de cosas, al corre-corre. Y la mayoría de las veces, yo no sé ustedes, pero a mí me da la sensación de que no alcancé a hacer todo lo que podía haber hecho en un día, ¿verdad? Me da la sensación de falta de productividad. ¿A dónde vas? ¿En dónde te refugias cuando te sientes de esta manera? Porque el mundo ofrece muchos refugios. Por ejemplo, las redes sociales, ¿verdad? A las que subimos o consumimos contenido buscando conexión social, que nos cuesta conectarnos con la gente en persona y buscamos en las redes lo que no podemos conseguir de otra manera. Esa conexión o buscamos validación o buscamos entretenimiento. Muchos buscan y buscamos, porque yo también me incluyo, escapar de la realidad, ¿verdad? Evadirnos por un rato de lo que tenemos en nuestra vida. O también buscamos a veces proyectar una imagen ideal de nosotros mismos, que los demás perciban algo que realmente no somos, pues no nos interesa demasiado, sino que nos interesa que se crean que esa versión que proyectamos es la real. Al final estamos mostrando solo lo que queremos que los demás conozcan, ¿verdad? Otro refugio puede ser las drogas y no necesariamente tienen que ser las drogas ilegales. España es el primer país del mundo en consumo de ansiolíticos. No podíamos ser los primeros en otra cosa, sino mira qué cosa tan bonita. Primer país del mundo en consumo de ansiolíticos. Eso significa que miles de personas se refugian en la medicación para poder descansar o para poder funcionar, porque muchas veces sin la medicación no pueden funcionar. Y dice que en los últimos 10 años la venta de medicamentos ansiolíticos y antidepresivos en las farmacias han subido un 30% y así ha ido incrementando año a año. Y este dato del 2022 dice que se dispensaron 111.182 millones de envases en las farmacias. Y dice que la mitad de estos envases eran benzodiazepinas. Así que tenemos mucho en lo que pensar. Y no está mal que usemos medicamentos si los necesitamos, ¿verdad? Pero muchas personas se vuelven dependientes de esto. Son incapaces de funcionar, son incapaces de confiar, de tener esperanza, son incapaces porque están dependientes de esto. Otras personas se refugian en el sexo, en las relaciones sexuales o las relaciones románticas, en las relaciones de amistad, en sentirse validados por ahí. Otros pueden ser en la música, en el arte, los estudios, los deportes, las plataformas de streaming como el Netflix, el YouTube, todas esas cosas, el Spotify, todas esas cosas. Y algunas de estas cosas que he nombrado pues no son en sí, no son malas, ¿verdad? Algunas sí, algunas mejor ni tocarlas. Pero no son las cosas en sí lo que están mal. Lo que están mal no son las redes sociales, no es el Netflix, no es hacer deporte. Entonces, lo que está mal es que hagamos de estas cosas nuestro refugio, ¿verdad? Porque no debemos refugiarnos al final en cosas que son temporales, porque estas cosas van a pasar con el tiempo. El Netflix va a pasar, el deporte va a pasar, un día nuestro cuerpo no va a resistir al nivel de entrenamiento que antes resistíamos. Todo eso va a pasar, medicamentos, todo va a pasar. Solamente hay una cosa que va a permanecer para siempre. Y ese es el Señor, ¿verdad? Por eso Él es nuestro único refugio confiable. La sociedad nos ofrece muchos refugios para mantenernos entretenidos y para que no busquemos a Dios. En el versículo 5 nos habla también de algo que tenemos que tener súper claro para que no nos llevemos a engaños. Aquí no nos dice que nos va a librar de todo aquello que sucede mientras dormimos. No nos dice que nos va a librar de todos los ataques que vamos a sufrir durante el día. No nos dice que nos va a librar de las enfermedades y las catástrofes, ¿verdad? No nos dice eso, y lo sabemos en primera persona porque hemos sufrido enfermedad y hemos sufrido un montón de cosas que nos pasan. Lo que nos dice este versículo 5 es no tengas miedo. No le tengas miedo al miedo, ¿verdad? Porque hay muchas personas que viven esclavas del miedo. Y en nuestra lista de miedo hay una palabra que todos tenemos en común, una palabra que sube nuestro nivel de estrés al tope. Y esta palabra es incertidumbre. El miedo a no saber qué va a pasar. Y vivimos en un mundo que está marcado por la incertidumbre, ¿verdad? Ya hemos visto todas las cosas que han pasado, la pandemia, la crisis, todas estas cosas que han pasado. Y al final todos anhelamos estabilidad, todos anhelamos seguridad, todos anhelamos paz. Y no solamente a nivel económico, a nivel laboral, sino a nivel también mental, emocional y espiritual. El futuro es una cosa que siempre ha sido impredecible y siempre lo va a seguir siendo, ¿verdad? Pero no es lo mismo enfrentarnos al futuro con nuestra propia inteligencia, con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos, porque esto nos va a generar ansiedad. No es lo mismo hacerlo por nosotros mismos que pensar en el futuro estando relajados bajo las sombras de sus alas. Ahí podemos estar tranquilos, ¿verdad? Porque sabemos que él tiene el control. Pero muchos siempre estamos ansiosos y siempre estamos sobrepensando las cosas y pensamos ¡Ay! ¿Y si pasa esto? ¡Ay! ¿Y si pasa lo otro? O si no pasa aquello y luego me descuadra lo otro que yo me había planteado en mi mente. Y así vivimos en una angustia continua, ¿verdad? Y esto no solamente nos afecta a nosotros como adultos con todas las cosas que tenemos encima, sino que también muchos niños y adolescentes están con lo mismo. No descansan, no están tranquilos. Siempre están por la noche maquinando qué va a pasar mañana y algunos es que ni duermen bien y por el día se la pasan entretenidos y también están con eso ahí. Y al final viven esclavos del temor. Y lo que Dios nos está ofreciendo aquí no es inmunidad, porque eso no lo vamos a encontrar en ningún lado de la Biblia. Lo que Él nos ofrece es su protección, es tranquilidad. Lo que nos está diciendo es descansa, confía. Yo tengo el control. Y a veces van a pasar cosas malas, ¿verdad? Porque todos los días nos pasan cosas malas. Pero dice también que todo coopera para el bien de los que le aman a Él. En los versículos 7 a 9, el salmista nos recuerda que aunque todo el mundo se nos desbarate alrededor, ¿verdad? Tenemos que seguir confiando en Él porque Él cuida de nosotros. Y quizás a veces nos da esa sensación de que todo es un caos, de que no nos sale nada derecho y que parece muchas veces que no hay buenas noticias, ¿verdad? Hay días que uno se levanta y es como, me van a seguir pasando cosas. Si lo sé, no me levanto hoy. Y muchas veces, pues, esto nos lleva a pensar que Dios no está obrando porque no vemos los resultados que a nosotros nos gustaría ver. No recibimos esa respuesta que nosotros deseamos escuchar. Pero Dios nos promete que Él manda a ángeles a cuidar de nosotros. Y a veces ni somos conscientes de eso, ¿verdad? De cuántas cosas nos libra el Señor y nosotros sin darnos cuenta. Estamos esperando el gran milagro, pero estamos ajenos a las cosas que Dios hace porque no las podemos ver. Porque a veces estamos tan pendientes solamente de eso que sí podemos ver, de lo que podemos tocar, que se nos olvida que nuestra lucha no es contra las cosas materiales, sino que hay un mundo espiritual, ¿verdad? Que no podemos ver. Y me estaba acordando también del profeta Eliseo. Cuando estaba rodeado, estaba él solo con su criado y de repente un ejército los rodeó. Y el criado, pues, estaba entrando en pánico y empezó a decirle, ¿y ahora qué vamos a hacer? No tenemos salida, no tenemos ayuda, no podemos ir a llamar a nadie. Estamos rodeados por un ejército. Y Eliseo tan tranquilo le decía, tú tranquilo, nosotros somos más. Y el criado era como, no me lo puedo creer, este hombre se tiene que estar volviendo loco o algo. Y Eliseo le decía, tranquilo, nosotros somos más. Y dice que Eliseo oró para que este joven pudiera abrir los ojos y viera lo mismo que él estaba viendo. Y dice que cuando oró, este joven abrió los ojos y vio que la montaña de enfrente estaba llena de caballos y carros de fuego. Y efectivamente, ellos eran más. Lo que pasa es que no lo podía ver con los ojos naturales. Y hay mucho que se está moviendo en el mundo espiritual, pero como no lo vemos, pues normalmente lo ignoramos, ¿verdad? Y seguramente ustedes también habrán escuchado de historias de misioneros que son bastante parecidas. Misioneros en lugares distintos del mundo, en distintos momentos de la historia, que cuentan acerca de ángeles interviniendo en su favor, como un grupo de, como en África creo que fue, sí, estaba el misionero en su casa con su familia. Y dice que de repente un grupo de nativos rodearon la casa porque no estaban de acuerdo con lo que ellos estaban predicando y quería que se fueran de allí y realmente lo que querían era matarlos. Así que rodearon la casa esa noche y los misioneros pues no tenían tampoco para dónde irse. Dice que empezaron a orar, empezaron a aclamarle al Señor y de repente empiezan a ver que todos los de la tribu empiezan a irse, empiezan a desaparecer. Y un tiempo más tarde, el líder de esta tribu se convirtió y le contó lo que había pasado realmente esa noche. No es que se aburrieran de esperar, no es que se achantaran, sino que dice que alrededor de la casa había un grupo de hombres vestidos de ángeles que estaban cuidándolos, que nos estaban protegiendo y como vieron que no había nada que hacer, entonces se fueron. Y como esas intervenciones, pues un montón es que nosotros no podemos ver y ni siquiera nos hemos dado cuenta, ¿verdad? En los versículos 11 y 12 son versículos súper conocidos porque son versículos que tiempo más tarde Satanás le recitó a Jesús. Satanás a Jesús, no Jesús a Satanás. Y esto lo vemos cuando Jesús se había retirado al desierto a ayunar y orar durante 40 días, ¿verdad? Y dice que el diablo para intentar tentarlo de alguna manera pues le sacó a relucir esta promesa. Y esto lo encontramos en Lucas 4, del 9 al 11. Dice, entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el hijo de Dios, tírate. Pues las escrituras dicen, él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Y es que parece que hay veces en las que Satanás está más pendiente de las promesas de Dios para nosotros que nosotros mismos, ¿verdad? Vemos como él usó la palabra, pero contra Jesús no pudo hacer nada. Y Satanás en esta ocasión no se salió con la suya por dos cosas muy importantes. Primero, porque nos dice este mismo pasaje, unos versículos antes, que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Como humano era vulnerable, igual que nosotros, estaba cansado, tenía hambre, tendría sed, y además no solamente estaba sufriendo en ese momento, sino que también sufría por el sufrimiento que le esperaba. Pero el Padre era su lugar seguro. Y segundo, es que si Satanás atacaba con la palabra, pues Jesús se la devolvía, ¿verdad? Jesús era la palabra encarnada, él conocía la palabra, conocía las promesas. Y volviendo a este Salmo 91, en el versículo 14, dice que si lo amamos y confiamos en su nombre, nos mantendrá a salvo. Y Dios tiene muchos nombres. Yiré, que significa Dios proveerá, el Shaddai, que significa el Todopoderoso, Altísimo, Esperanza, Refugio, Confiable, Libertador, Protector, Paz, Descanso, Guardador, Salvador. Y nosotros tenemos que conocer todos estos nombres, todas estas cualidades de Dios ¿para qué? Para tener información ahí almacenada, ¿no? Para aferrarnos a ella. Tenemos que conocer su nombre, tenemos que conocer sus promesas para aferrarnos a ella. Y Dios a veces actúa librándonos del peligro. Y otras también nos ayuda durante el peligro. Como dice el versículo 13, dice que nos va a tocar pasar por dificultades, que no nos va a librar de ellas. Vamos a tener que lidiar con esas dificultades. Y también vamos a salir muchas veces llenos de cicatrices, porque a veces queremos pasar por los problemas y salir completamente ileso. Pero muchas veces vamos a salir heridos, vamos a salir con cicatrices. Muchas veces vamos a pasar por cosas dolorosas y desagradables, ¿verdad? Algunas veces con el paso del tiempo vamos a decir, ah, pues mira, esto me pasó por esto y por esto y Dios lo usó para esto. Pero muchas otras veces no vamos a entender por qué Dios nos hizo pasar por ciertas situaciones, ¿verdad? Por qué no intervino, por qué no hizo las cosas de otra manera. Y aquí es donde muchos se enfadan con Dios, porque no entienden por qué Dios los dejó pasar por la muerte de un familiar, porque tuvieron que pasar por una violación, por un abuso, por enfermedad, por tortura, por tantas cosas que a veces tenemos que pasar. Pero aquí también entra en juego otra cosa, que es la libertad del ser humano para tomar decisiones, ¿verdad? Y a veces tomamos malas decisiones que afectan a los demás. Y algunas personas deciden simplemente vivir haciéndole daño a los demás. Y Jesús también sufrió las consecuencias de la maldad humana. Si alguien no se merecía nada de lo que le pasó, es Él, ¿verdad? Pero Él nos promete que va a estar con nosotros, que va a pasar con nosotros por las situaciones difíciles. Nos va a tocar pasar por un montón de situaciones difíciles en este mundo caído. A veces por nuestra culpa, porque tomamos malas decisiones. A veces por la culpa de alguien más. Pero eso no importa. Lo que importa es que al final, en medio de todo, podemos estar seguros, porque Él está con nosotros en medio de todas las dificultades. Y en los versículos 15 y 16 nos da esta promesa que dice que si nosotros lo llamamos, Él nos responderá y que estará con nosotros en las dificultades. Así que, si tú quieres que este salmo sea una realidad en tu vida, no tienes que aprendértelo de memoria y recitarlo cada vez que te veas en peligro. No hace falta que pongas tu Biblia abierta en tu casa por el salmo 91 y unas velas alrededor, que lo he visto y eso parece más brujería que otra cosa. No tienes que hacer eso tampoco. No tienes que hacer nada extraño con este salmo. Te voy a decir lo único, lo único que tienes que hacer. Si tú quieres que esto sea una realidad en tu vida, te tienes que dedicar a una sola cosa. Es vivir cerca de Dios. Es estar lo más pegado a Él. Es estar conectado a Él. Es sentir a Dios como sientes tu habitación, ¿verdad? Cuando te recuestas en tu cama después de un día horroroso que dices, ay, mi camita, qué rica, ¿verdad? Qué rico que puedo estar aquí, descansar. Pues lo mismo es con la presencia de Dios. Es decir, ay, qué rico, que a pesar de todo lo que me está pasando ahí fuera, te tengo a ti. Puedo descansar, puedo estar confiada, puedo estar segura. Es sentir a Dios como ese lugar seguro donde podemos descansar, donde nos podemos sentir confiados. Porque separados de Él no podemos hacer nada, ¿verdad? Por eso, a través de la Biblia encontramos una y otra vez ese llamado a permanecer. Y recuerda que nosotros podemos ser vulnerables, nos guste o no nos guste. Pero Él es el Altísimo y el Omnipotente. En 2 Corintios 4, de 7 a 9, dice así. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. La vida final está llena de incertidumbre, de momentos en los que nuestra vulnerabilidad va a ser más evidente, ¿verdad? Pero no estamos ni solos ni desprotegidos. Podemos intentar enfrentarlo todo por nosotros mismos como si fuéramos invencibles. Podemos intentar hacernos las víctimas, los pobrecitos, los que no tenemos a dónde acudir. O podemos refugiarnos bajo sus alas, vivir cerca de Él para poder encontrar la protección y la fortaleza que nosotros mismos por nuestros propios medios no podemos alcanzar. La pregunta final, la pregunta que todos nos tenemos que hacer es, ¿vamos a seguir confiando solamente en nosotros mismos o vamos a acercarnos a Dios para buscar su sombra, para permitirle a Él que sea el que nos guíe y que nos proteja en cada paso que demos? Este es el momento de decidir dónde vas a encontrar tu seguridad, dónde vas a ir a refugiarte porque vas a necesitar un refugio. Nosotros somos frágiles, pero Él es el Altísimo, el Onipotente, el que nunca nos abandona. Así que el mejor consejo que les puedo dar es que lo busquen a Él porque Él es un refugio seguro, un refugio que nunca va a pasar. Así que vamos a orar. Señor, damos las gracias porque Tú nos hablas por medio de Tu Palabra, Señor. Gracias porque Tú prometes ser nuestro refugio seguro, Señor. Y la única condición es que estemos cerca de Ti. Te damos las gracias, Señor, porque muchas veces no lo merecemos, muchas veces nosotros mismos nos buscamos los problemas, Señor, pero sabemos que sea como sea, hayamos hecho lo que hayamos hecho, Señor, Tú siempre abres tus alas, Señor, para que nos podamos refugiar debajo. Te damos las gracias, Señor, porque Tú siempre extiendes Tu gracia, Señor. Y sabemos también que muchas veces la sombra de Tu sala, Señor, se extiende más allá, Señor. Pero ayúdanos a no conformarnos con recibir un poquito de esa sombra, Señor, un poquito de descanso, un poquito de refugio, Señor, cuando Tú nos lo estás ofreciendo todo, Señor. Ayúdanos a no quedarnos en lo superficial, ayúdanos a no acudir a Ti solamente cuando ya no podemos más, cuando no tenemos más recursos, cuando ya se han acabado todas las soluciones, Señor. Ayúdanos a acudir a Ti siempre, en primer lugar, Señor. Ayúdanos a no alejarnos, ayúdanos a estar siempre en Tu presencia, Señor, a pesar de las cosas que hacemos, a pesar de las cosas que decimos, Señor, a pesar de nosotros mismos. Damos las gracias porque sabemos que siempre podemos acudir a Ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a buscar en primer lugar siempre. En el nombre de Jesús. Amén.